Este domingo 17 de mayo se realizó el desfile de bandas y de maquinaria agrícola, los cuales son una tradición que se ha mantenido durante décadas y aún es parte importante de estas fiestas. Las bandas con su música y baile amenizaron todo el desfile y mostraron sus destrezas con los instrumentos. Hay intereses entre los líderes del sector agrícola relacionados con la Iglesia Católica, en que la tradición no se pierda y que sea más llamativa para los agricultores y para los espectadores. Los participantes en la maquinaria desfilaron con entusiasmo acompañados de las bandas. Para participar de un evento tan bonito, ojalá se siga repitiendo, más bien motivar, ya sea por medio de comunicación, el canal 14, por todo tipo de medios, para que se motiven y vengan más el próximo año. Igualmente familias iban en el desfile y no podían faltar la peculiar bendición del sacerdote Rodrigo Muñoz, donde todos los de la maquinaria acabaron pasados por agua. El viernes los que no pude mojar, hoy los termino de mojar. Las fiestas son para celebrar y participar, pero también para recaudar fondos y parte de la ganancia será utilizada en el mejoramiento del equipo de sonido dentro de la Catedral de San Isidro del General. A lo largo del día se realizaron otras actividades, como la subasta de animales, donde el cura párroco Luis Picado participó activamente en un torneo de tablero en el parque para rescatar este deporte mental.